Vamos a recibir al próximo senador de la provincia, Sánchez Ramírez, miembro de la dirección central, presidente municipal de las fuerzas del pueblo, ¡Vamos a recibir a Wilson García! Muy buenas tardes a este gran público presente. Decirle que mis palabras serán improvisadas porque no estábamos en presupuesto para hablar. Debido a una situación que he vivido, he querido y he pedido que me permita tomar la palabra. Quiero saludar a nuestro presidente provincial, el ingeniero Marino Hernández, quien pide un fuerte aplauso para él. Señores, no sean tíos con los aplausos porque los aplausos quedan grabados. Cuando Marino Hernández sea ministro, él no va a dar el corte, gobera todo el que va a podido con emoción y de que no. Darle un saludo muy especial y las felicitaciones al que ha producido, organizado y que representa de la dignidad al compañero próximo alcalde de la Peor Isfena. Lo mismo, saludar a un diputado seguro. que quien puede ya mandarse a hacer su traje el compañero José Alberto Jiménez señores y señores aquí con la persona que voy a presentar le voy a decir que se ponga de pie y te le den un fuerte aplauso a nuestra alcaldesa Josie Contreras por favor ahí sentado en esa silla me puse a pensar la fuerza del pueblo va a ganar y tiene que ganar por dos razones muy elementales aquí hay madurez política y hay humildad si Josie Contreras hoy está sentada ahí es porque tiene madurez política pero también tiene la humildad para venir a apoyar una actividad como esta señores y señores eso no se ve en todos los partidos eso se ve en un partido que tiene vocación de poder eso se ve en un partido que busca el poder y que sabe que con la unidad es que se puede lograr por eso hoy nosotros estamos aquí en esta mesa principal por eso ustedes están aquí nosotros no vamos a cometer el error de empezar una división innecesaria nosotros vamos a trabajar y nos vamos a posicionar para lograr alcaldía para lograr diputaciones para lograr régimen pública y para lograr la presidencia de la república y para lograr la presidencia de la república y para lograr la presidencia de la república quiero saludar a un activo de este partido el compañero alcalde de Sevilla con Previderio Lora con Previderio Lora por lo menos aquí tenemos la socialidad de cómo ganar porque él no sabe perder él sabe ganar quiero saludar a una estrella de este partido al doctor Félix Hernández quien pide un fuerte aplauso para él y le pongo un aplauso para él quiero saludar al compañero miembro de la elección central Octavio José Santana quien pide la piel y el senador también con este candidato para él a la esposa de nuestro alcalde el próximo alcalde envió a Jimena la compañera Marga de Ramón del Monte un fuerte aplauso para él quiero saludar que no lo olviden que nos saludaron al compañero Fabio Vía Camarada quien tiene un abrazo con todos ustedes para hablar de finanzas Fabio Vía Camarada señores y señores yo quiero saludar a todos los miembros de la elección central que hemos mencionado quiero saludar a todos nuestros compañeros que todos son estrellas que merecen el apoyo de todos ustedes no puedo saludar a uno los que no quieran que compitan en aplauso quiero que compitan el trabajo el trabajo es que lo llevará a ellos a ser reivindores quiero el micrófono señores y señores no quiero entender mucho la calor la calor es oficiante y solamente un partido empoderado puede escuchar la disertación que ustedes han escuchado para que falte de nuestro roce para cargar quiero decirles que en la fuerza del pueblo estamos promoviendo para ganar en la fuerza del pueblo estamos unificados para ganar cada uno de ustedes tiene un rol sumamente importante para obtener el triunfo cada uno de ustedes tiene que fijar en su meta llevar por lo menos 15 personas el día de la votación a votar para que el compañero campeón y mena pueda ser alcalde para que yo pueda ser senador para que José Alberto pueda ser diputado para que yo leo en la tarde gane la presidencia de la alcaldía quiero decirles que la compañera Yos también se inscribió para aspirar a la alcaldía pero el compañero campeón y mena le he dicho siempre bocadero si yo fuera usted no aspirada porque usted tiene su problema resuelto él me responde es que yo tengo un tema de votación que me lo enseñó mi madre yo tengo que servirle a este pueblo pero también pero también tiene la determinación salió a la calle a hacer un trabajo y ese trabajo el pueblo se lo está reconociendo ese trabajo el pueblo lo ha llevado a una valoración a la cima a Ambió Ismena sus números están buenos a Ambió Ismena tiene mucho apoyo y a Ambió Ismena vamos a trabajar para que los candidatos de la fuerza del pueblo vengan pero tengo un mensaje que darme Ambió Ismena podría tener la alcaldía del municipio de Botuí pero obligatoriamente necesita un senador que lo apoye y un diputado que lo apoye no puede hacer una buena gestión no podemos fraccionar el voto ese voto tiene que ser entero para la fuerza del pueblo con la fuerza del pueblo venceremos por la provincia de Santa Rosa que se hace un abrazo con la fuerza del pueblo con la fuerza del pueblo con la fuerza del pueblo se va se va se va se va se va se va